Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos Como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos A Noticias en la Mañana A través de la plataforma En Facebook Radio Darío De inmediato Iniciamos con las informaciones La libertad no se conquista con flores Sino a balazos Dijo Juan Carlos Ortega Murillo Hijo de la pareja presidencial Tras leer un comunicado En horas de la noche de ayer En miércoles A las afueras Del edificio del Cosep En Managua Al hijo de Ortega Se le dificultó leer el comunicado De forma espontánea Apenas Hizo una lectura accidentada En evidencia Que alguien más Redactó el documento Con distintas amenazas Contra los nicaragüenses Juan Carlos Ortega Murillo Llegó acompañado al Cosep De un reducido grupo Entre quienes se ocultaban Detrás de una manta En la que se leía Contra el golpismo somocista Nunca más Y se identifican Como Movimiento 4 de Mayo Nos presentamos aquí Delante de este local Que representa los intereses De quienes se han Declarado Enemigos del pueblo A ellos decimos No pasarán 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 A ellos recordamos Que los hijos de Sandino Ni se venden Ni se rinden Jamás No somos un movimiento Afiliado al gobierno Somos pueblo organizado Apenas estamos empezando Apenas estamos empezando Escuchen bien Apenas estamos empezando Somos pueblo organizado Y nos estaremos movilizando Mientras el espíritu Vendepatria De los malos hijos De Nicaragua Pretendan Seguir Amenazando la paz De las familias De nuestro pueblo Condenamos Sus planes Golpistas Condenamos Su fascismo Recordamos Su somocismo No lo olvidamos Jamás La libertad No se conquista Con flores Sino A balazos Viva Sandino Viva Sandino Darío Noticias Desde el Ministerio De Gobernación En el Departamento De Esteli Un grupo de paramilitares De Daniel Ortega Identificados como Frente Norte Carlos Fonseca Amador Enviaron un mensaje De amenazas de muerte En contra De los nicaragüenses Opositores Al gobierno sandinista Ocultando sus rostros Y usando chaquetas Militares Los sujetos Aseguran ser el pueblo Organizado Que no permitirán Les despojen De las conquistas Que han alcanzado De acuerdo Al grupo de delincuentes Están preparados Para enfrentar Cualquier acción Golpista Acusando a la oposición De ser la culpable De la actual situación Económica Política Y social De el país Los paramilitares Amenazan Que cualquier intento De manifestación Será aplastado Si levantan las manos Se las bajaremos Dicen Comunicado Número 2 13 de noviembre Del 2019 Frente Norte Carlos Ponseca Amador Defensores de la paz Los integrantes Del movimiento Frente Norte Carlos Ponseca Amador Le decimos Al pueblo Nicaragüense Que somos El mismo pueblo Organizado Que estamos Y estaremos Dispuestos En pie de lucha Y no vamos Y no vamos A permitir Que nuestras conquistas Que hemos alcanzado Por la buena dirección De nuestro gobierno Que dirige Nuestro presidente Comandante Daniel Ortega Saedra Sean arrebatadas Estamos alerta Ante cualquier acción Golpista Para aniquilarlos Totalmente Si levantan La mano Se las bajaremos Queremos expresar Que estamos preparados Para enfrentar Cualquier acción Golpista Que quieran realizar Y que no vuelvan A causar Un desorden Político Económico Y social Confiamos Y respetamos La labor Del ejército De Nicaragua Y la policía Nacional Ya que ellos Continuamente Han respetado La constitución Política De Nicaragua Retomaremos Acciones Contra Los principales Ejecutores De este Golpismo No nos Hacemos Responsables De cualquier acción A las familias También que están Involucradas A nuestro pueblo Le decimos Que nosotros Los andinistas Somos un partido Político Militar Que la base Política Está formada Por marxistas Darío Noticias Un grupo de madres De reos políticos Desde la iglesia San Miguel En la ciudad De Masaya Ha iniciado Una huelga De hambre En una clara demanda Al gobierno De Daniel Ortega Para que libere A los más de 130 Nicaragüenses Que permanecen Detenidos Por manifestarse Contra el gobierno Sandinista Navidad Sin presos Políticos Esa es la campaña En la madres De reos Iniciaron En demanda De la liberación De sus hijos Las mujeres Que hoy Han iniciado La huelga De hambre Serán atendidas Por la unidad Médica Nicaragüense En el proceso De este acto Por la liberación De sus familiares Hay una adoración Estamos en ayuno Estamos en huelga Para que se nos escuche Que ya no hayamos Que manera Para que suelten A nuestros presos Políticos Entonces Ya Estamos recurriendo A esto Para que nos liberen A nuestros presos Políticos ¿Cuántos días Va a ser Esta huelga De hambre O cuántas horas? Lo que sea necesario Hasta que nos saquen A nuestros presos Políticos Que se sumen A nosotros Que nos apoyen En todo Porque solo Así unidos Y en apoyo De todo Nicaragua Vamos a lograr Sacar a nuestros Presos políticos Y a liberar Nicaragua ¿Cuántas madres Se están sumando A esta huelga De hambre? Bueno Por el momento Ahorita vamos Como 10 Se van a sumar En el transcurso Del día De la noche Ellos se van a estar Sumando por lo que Andan en visita Familiar con los presos Políticos ¿Hay otras actividades También que se han programado? Por el momento Ahorita no Darío Noticias El periodista Nicaragüense Juan Carlos Duarte Director de Radio Camoapa En el departamento De Boaco Presentó ayer En Managua Su libro de poemas Versos azules Y rimas blancas Una obra de arte Que recoge El dolor Tragedia Y esperanza De la lucha cívica De Nicaragua En contra del régimen De Daniel Ortega Juan Carlos Duarte En su obra Presenta poemas Dedicados Al sufrimiento Vivido por los reos Políticos En Nicaragua Y a la partida Obligada Del obispo Silvio José Báez El libro Cuenta con 50 poemas Y puede ser encontrado En la librería Spamer A un costo Accesible Desde 7 dólares Cuando pienso Mi alma vuela Bajo un sol De libertad Sin dolor Que a mí me duela Tras la reja Del penal Esos versos Forman parte De Un reconocimiento Que hago Que hago a la entrega De las personas Que pusieron A la orden De Nicaragua Y su libertad La libertad Misma Escribir Los poemas Que están contenidos En versos azules Y rimas blancas Ha sido Todo un proceso Pero un proceso Acompañado De muchísimo dolor No se puede Ser ajeno Al dolor De un pueblo Ni se pueden Aplastar Las emociones Con indiferencia El corazón Reacciona Las emociones También Y activan Al pensamiento Provocan Las palabras Las palabras Construyen Versos Los versos Estrofas Las estrofas Poemas Y los poemas Escritos Han dado Como resultado Un texto Comprometido Si Con la patria Con los colores Azul y blanco Que han sido Estigmatizados Por el poder Político Del país Darío noticias El gobierno De Rusia Reconoció En las últimas Horas A la administración De Yanin Áñez En Bolivia Se trata De uno De los gobiernos Que era más cercano A la hora Exmandatario Evo Morales El vicecanciller Serguéi Reapkop Manifestó Que está claro Que será percibida Como la líder De Bolivia Hasta que la cuestión De un nuevo presidente Se resuelva A través de elecciones En referencia Al corto mandato Que tiene la mujer Sostuvo Que Nos dimos cuenta De que cuando fue nombrada Para este cargo No había Cuorum pleno En el parlamento Por lo que vemos Aquí algunos puntos Que por supuesto Tenemos en cuenta Reiteró Que lo que precedió Al cambio de poder Como acciones Que en realidad Equivalen a un golpe De estado Pero explicó Que eso No se recuerda Una vez más Que ciertas fuerzas Utilizan métodos Que van más allá De las normas legales Para resolver Sus propios Problemas Políticos Estados Unidos Gran Bretaña Colombia Guatemala Brasil Y otras naciones Del mundo Reconocieron La administración Transitoria A la cabeza De Áñez Que tiene como prioridad Llamar a elecciones De forma inmediata Para que la población Pueda elegir A un nuevo jefe De estado La mandataria Asumió la jefatura Del país Tras la dimisión De Morales Que se encuentra Asilado en México En medio De una convulsión Social por el fraude A favor del MAS En las elecciones Generales Del 20 de octubre Que cerraron La posibilidad De una segunda vuelta El miembro De la Cámara De Representantes De los Estados Unidos Por el Partido Republicano Mario Díaz Valar Envió a los nicaragüenses Un mensaje Tras una reunión Para unir Fuerzas bipartidistas En el Congreso Para la Liberación De este país Centroamericano Del régimen autoritario De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Valar Dijo que Daniel Ortega No es un humano Sino que es Un animal Hay que estar muy claro Que la situación De Nicaragua Y los problemas Que existen En Nicaragua Existen Por la dictadura De Ortega Ortega No es un ser humano Ese es un Un animal Que se ha apoderado De un gran país Un país heroico Un país de héroes Que es el pueblo De Nicaragua Pero que ese pueblo Ese heroico pueblo Sepa Que no están solos Que la libertad Va a regresar a Nicaragua Por la valentía Por los esfuerzos De los nicaragüenses Pero que sepan Que aquí en los Estados Unidos En el Congreso Tienes amigos Tienes aliados Nicaragua También será libre Darío Noticias Así llegamos al final De esta edición informativa Como siempre Nuestro agradecimiento Para cada uno de ustedes Por la sintonía prestada Les invitamos A que también Se pueda informar A través de nuestro sitio En la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madrugada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente 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 La manera más eficiente